Música Acceso a los pesqueros entonces a la izquierda 5 soles y a la derecha pesquero de Chiosa Llegamos al pesquero de Chosa Laguna de Madariaga Acá estamos entonces con una laguna movidita, viento sudeste, sudeste, así que bueno Espectacular, lindo día Vamos a ver como se comporta el pico Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bien La salada de Madreba que lindo un tarugo Voy a poner el copo, hermano, acá No le bajé la caña No, no le bajé la caña, siempre tensa Súbela, sube, sube Siempre tensa la caña Se llama grande el otro Salada de marea Mirá, qué lindo un tarugo A ver qué viene ahí Ah, lindo, che, los pejerreres de la Salada Pero cómo estamos A ver Casi en vivo, estos son los pejerreres de la Salada ¿No valen? Sí ¿Te gusta? Sí ¿Qué opinás? Alimento Eso Acá están, los chicos también pescan K ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!